Mami, yo estoy pa' ti, dime lo que vamos a hacer, sin ti no soy feliz, yo la estoy pa' ti, dime lo que vamos a hacer, contigo yo me voy por ahí. Desacántate conmigo, mami, ven, ven y quémalo conmigo, mami, ven, ven y gózalo conmigo, mami, ven. Mami, solo llámame, si conmigo quieres desacatarte y de la rutina quieres fugarte, mami, solo llámame, que donde tú estés yo voy a buscarte y dale banda a tu su guardemate. Y dime, mami, ¿qué es lo que es contigo? No te aplanes con nadie, tú te vas conmigo, recuerda que yo estoy apichado contigo, dime que tú estás rico, estás a hacer conmigo, dale banda a tu amigo y yo le doy banda a mi amigo. Mami, yo estoy pa' ti, dime lo que vamos a hacer, sin ti no soy feliz, yo la estoy pa' ti, dime lo que vamos a hacer, contigo yo me voy por ahí. Desacántate conmigo, mami, ven, ven y quémalo conmigo, mami, ven, ven y gózalo conmigo, mami, ven. Bebe, 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 chon, chon. Desacántate conmigo, mami, ven, ven y gózalo conmigo, mami, ven, ven y quémalo conmigo, mami, ven. Bueno, déjame algo, bebe chon. Vamos a un tro de juidero, no estamos en amor, estamos en dinero, a mí me gusta mala y al bebe chon lo puedo. Yo soy tu mega divo, ven, involúcrate conmigo, mami, no le pare a nada que yo tengo el efectivo, así que baila, bebe, alócate. Baila, bebe, alócate. Baila, bebe, alócate. Baila, baila, baila. Mami, yo estoy pa' ti, dime lo que vamos a hacer, sin ti no soy feliz. Chula, estoy pa' ti, dime lo que vamos a hacer, contigo yo me voy por ahí. Mami, yo estoy pa' ti, dime lo que vamos a hacer, sin ti no soy feliz. Chula, estoy pa' ti, dime lo que vamos a hacer, contigo yo me voy por ahí. Desacántate conmigo, mami, ven, ven y quémalo conmigo, mami, ven, ven y gózalo conmigo. Mami ven, que es lo que es Bebe Chon Desacatate conmigo, mami ven Ven y gózalo conmigo, mami ven Ven y dándemelo conmigo, mami ven El Bebe Chon Con el mismo tumbao de Gualupino Atilano Ale la granada Debo Lusconi La Cobra Studio Produciendo Manolín Interpray Joe Cajer y la mente millonaria Con Bebe Chon Delizuagel de lo mío personal Papi Cocho, el chino Ese quien sabe La gente de Scout Pinky, Wilkart Martillo de Beatmaker Gianfranco, RH DJ Giancarlo Mami yo soy pa' ti, dime lo que vamos a hacer Sin ti no soy feliz Zula to' es pa' ti, dime lo que vamos a hacer Contigo yo me voy por ahí Gracias por ver el video